Música Entonces, pues yo tenía a mis niños muy pequeñitos y un día a las 4 de la mañana nos levantamos y nos vinimos con dos bolsitas nomás para que si llegaban maletas de pronto nos mataran en el camino Música Desde el Acuerdo de Paz hemos visto más de 1,3 millones de personas nuevamente desplazadas entonces es una realidad todavía, hay nuevos desplazamientos cada día Música Trabajar en soluciones quiere decir que se tiene que brindar soluciones urbanas regularizaciones de barrios de invasión donde se encuentran los desplazados para que puedan seguir con su vida Música Dicen a nosotros, ¿qué tal esto? Yo me muero más rápido ¿Verdad? Porque esto para mí es un aliciente de desplazar Música 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 Música